Este, están viendo, vieron la noticia esa noche de cómo ya están cambiando las leyes en Estados Unidos para los ilegales, para nosotros. ¿Lo oye en el radio? Sí, también vi lo de las regadas, está difícil ya. Ah, están sacando gente. Sí, pues sí. Se está poniendo difícil la situación. Todo lo están haciendo más difícil. Y parece que se carga más contra nosotros la raza, ¿no? Los mexicanos, los latinos, los mantecos. Los caragüenses son los que están ahorita sufriendo. Sí, todos los latinoamericanos. Pues vamos a seguir adelante, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cancioncita, ¿no? ¿Le echamos una canción? Pues le echamos una canción, ¿cómo no? Ahí viene para toda la gente. Ahí le va, dice. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Adiós, adiós California, Texas, Chicago y Illinois. Me llevaré su recuerdo, porque a mi tierra me voy. Pues aunque tengo dinero, no soy feliz donde estoy. Adiós, adiós Colorado, Nevada y Oregon. Adiós, les dice el mojado, que se empapó de sudor. En los campos de Arizona, fábricas de Nueva York. Me está esperando México lindo, por eso mismo me voy a ir. Soy el mojado, acaudalado, pero en mi tierra quiero morir. Aventurero y mojado, hablando muy buen inglés. Ya me pasé en Alabama y en Oklahoma también. Decía una güera en Florida, I love you, mexican-me. De los Estados Unidos, yo no me voy a olvidar. Me está esperando México lindo, por eso mismo me voy a ir. Soy el mojado, acaudalado, pero en mi tierra quiero morir.